No sé si vais a escuchar el viento o no, la cuestión es... Mira, dejo la bici un momento... ¡Me da agua! Bueno, aquí estos días hemos estado peleando contra los bancos de arena. Hemos corrió contra los dromedarios, hemos subido dunas, hemos... Bueno, en fin, el suelo que era un velcro y de momento hemos mantenido esa tercera posición. Hoy, etapa en principio más rápida, el tema está que hay un petnaval pa' fliparlo. Bueno, hoy más rojo y como dice la canción... Si quieres verme vas a tener que venir a unos lugares que no puedo describir. Abrí una puerta que se cerró tras de mí, la Titan Desert hoy se acaba por aquí. ¡Venga, vamos pa' allá! Nurs! Es que no te da, muestra el momento histórico. Ayer me asustaste, eh. Tengo que deshacerlo. Ayer, se dice que hay ayer, eh. Sí, sí, ayer. No hice juegos artificiales. Es un momento que me hiciste psicológicamente dudar. Se llama Guerra Fría. Sí, sí. Y hoy, como te vea de cerca... Te veo en tus mejores años, en tus mejores momentos. Estoy en mis edades, mozas. Grande el Triki Beltrán. Luego, en Meta, Chajamón. ¡Arabia, Saudi! Ahí está. Encantado, que acá más chula. Claro que sí. ¡Guau! Ven a ver en diez años. ¡Vamos! ¡Quitos tenía tormentas raras de cuidado! ¡No?! ¡Vamos! ¡Vamos! loco el vendaval que está pegando, que incluso tendiendo hacia abajo mira, 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 remando a muerte y a 14 por hora, tú hostia, no sé si lo escucháis o no, que locura de vendaval piensa que la alambrada solo es un trozo de metal algo que nunca puede detener sus ansias de volar libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar amigo Lester, ¿qué me cuentas? pues que, mira, aquí intentando acabar la tercera titán del año hostia, tres en un año, ¿eh? como dicen, three in a row hostia, grande, ¿no? espero, a ver si mi proyecto funciona acá, ya hay son venga, que ya estamos ahí y un poquito más de empujar y ya lo tenemos Tommy, jefe a tú, a tú, a tú gozúmara, malo, por el huevo en esa serie copipulimari, de manone nega, sí, sí, sí una locura de vendaval chavales yo no sé si estáis escuchando el puto vendaval que está haciendo aquí pero vamos en filaos y en grupeta y no podemos pasar de 13 tú y venga y venga y remar y remar suerte que la moqueta todavía no es replantada porque si no se la lleva el viento pero rápido la putada de que vengan aquí todos los buitres es que no se puede grabar buitre y míralo vamos vaya somos todos unos buitres y unos sanguijuelos y uno bueno y unas hienas somos venga va mirad mirad cómo están todas las huellas de la sal en el suelo mira 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 vamos chavales saludad a cámara un poco hombre a ver si salí guapos bueno alguno está jodido bueno todos está jodido que trabajamos guapos yo el primero nos duelen los culos de ser tan guapos nos duelen los culos de ser titanes nos duelen los culos de ser tan burros nos duelen los culos de ese culo va vamos a culo beach ay madre mía eso lo del culo no está pagado esto es gratis en el pack de la titan no viene pagado vamos 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 eso did you really think i'd just sit here and watch ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!